No llegar, comprender, en tus ojos habrás un día para mí. No llegar, comprender, en tus ojos habrás un día para mí. No llegar, comprender, en tus ojos habrás un día para mí. No llegar, comprender, en tus ojos habrás un día para mí. No llegar, comprender, en tus ojos habrás un día para mí. No llegar, comprender, en tus ojos habrás un día para mí. No llegar, comprender, en tus ojos habrás un día para mí. No llegar, comprender, en tus ojos habrás un día para mí. No llegar, comprender, en tus ojos habrás un día para mí.